Contento y felice, celebrando nuestros 444 años de vida. Comenzamos a esos de las 9 con el hito fundacional de la intercomuna. Fuimos la primera comuna de la región y una de las 10 más antiguas del país. ¿Cómo no estás contento, no estás orgulloso de ser un chillambejano? Además, posteriormente condecoramos al R9, una institución que coopera permanentemente y por tantos años con chillambejano, con la medalla al mérito Bernardo O'Higgins Riquelme y terminamos con algo muy simbólico para nosotros como chillambejano. Y me refiero a que en esta comuna, en esta municipalidad, no había ningún O'Higgins militar y que fue una parte importante de su vida y que a través de esa faceta logró la independencia de este país. Como chillambejano debemos sentirnos orgullosos porque es un hijo ilustre de esta comuna histórica. Y aquí les quiero mostrar de fondo el O'Higgins militar como capitán general de este país. Así que estamos contentos, terminando una gran jornada, 444 años de vida y con ganas de hoy día tener muchos años más progresando, trabajando en conjunto y que nuestras vecinas y vecinos puedan vivir cada día mejor. Bueno, esto es tremendamente relevante, está puesta en valor que justamente ha recibido el regimiento con esta medalla que nos ha otorgado la ciudadanía a través del liderazgo del alcalde Jorge del Pozo y el Consejo Municipal. Una tremenda presea que viene a marcar un hito muy importante y un punto de relación entre lo militar y lo civil. Una tremenda muestra, el sello de una alianza estratégica. Así que es tremendamente relevante poder estar acá y con esta seguidilla de hechos y acontecimientos importantes que han relevado estos 444 años de existencia de Chillán. Así que estamos muy contentos como militares de poder haber sido invitados, haber sido galardonados y también haber sido parte de estas celebraciones y haber descubierto esta imagen de O'Higgins Militar, que también es una puesta en valor y justamente es parte de lo mismo, poder entender que existe una mancomunión entre lo civil y lo militar, que en ambos hacen grandes a Chile. Muchas gracias. Estamos muy felices de estar presentes en esta actividad que conmemora los 444 años de la Fundación de San Bartolomé de Gamboa de Chillán. La historia que tiene este punto donde nosotros en este momento estamos emplazados nos hace pensar, como bien decía el señor alcalde Jorge del Pozo, que estamos en el punto de partida donde nace la patria. Porque si bien es cierto, la patria la constituye nuestra nacionalidad, tenemos mezcla de todos los avatares que han ocurrido en esta tierra desde este momento fundacional hasta que nace en este mismo lugar, o sea, en la tierra de acá de Chillán Viejo, el máximo padre de la patria que es don Bernardo Gil Riquelme, a quien nosotros tenemos una especial preocupación también porque por algo hay designios muy importantes. Este es Ñuble, es una región en la cual siempre se habla de héroes y artistas, pero Chillán Viejo nos dio al padre de la patria y justamente en la mitad de Chile, se podría decir, en donde tenemos la puerta hacia la frontera del sur del país. Es muy importante el emplazamiento de Chillán Viejo porque, como bien dice también el libro de Marcel Pedrero, es la llave del reino. Así que felicitaciones para todos los chillánvejanos en este día tan significativo. Aquí nace la región de Ñuble, fue la primera fundación urbana, ya en 1580, y es trascendental la ceremonia que se hizo hoy día en reconocimiento al mariscal gobernador del reino de Chile, Martín Ruiz de Gamboa, un hombre futurista con una idea visionaria, por razones estratégicas, a fundar esta ciudad, donde nace el libertador Bernardo Gil, una ciudad llena de episodios históricos durante cuatro siglos, muchos episodios históricos, desde mi punto de vista a los habitantes de Chillán Viejo que se resistieron a abandonar esta tierra para irse al Chillán Nuevo, tras el terremoto de 1835. Por lo tanto, estamos pisando tierra histórica por excelencia. La celebración que se hizo ahora la encontré muy protocolar, muy formal, muy bien hecha, bien ordenada, con la participación de nuestro amigo historiador Armando Cártez, que vino de Concepción para participar de este evento, con la participación del regimiento. El estandarte recibe una medalla conmemorativa por parte de la municipalidad. Unas felicitaciones para don Jorge del Pozo, favoreciendo la historia, relevando siempre la figura de Bernardo Gil, que es el centro, yo creo, el centro de su mandato, si podemos decirlo, y eso es muy admirable, y como historiador felicito esa actitud que tiene frente a un prócer, frente a un personaje ilustre, no solamente de esta ciudad, sino de todo el país completo. Gracias. 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 Gracias.